El quinto es sociable. El antónimo de sociable es solitario. Nuestro perro es muy sociable. No tengo un gran círculo de amigos porque no soy muy sociable. Me encanta la vida solitaria. Quiero vivir en un lugar tranquilo lejos de la ciudad. El sexto es listo. El antónimo es tonto. La chica que conociste ayer es muy lista para su edad. Mal de muchos consuelos de tontos. Es un refrán. Es un idioma que los idiomas son los que tienen que tener paz en los días de 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 los días. Es como, thank God we are not the only ones suffering. El séptimo es cariñoso. El antónimo es frío. Me enamoré de ese hombre por su carácter cariñoso. No sé por qué se está comportando tan fría conmigo. El octavo es confiado. El antónimo es desconfiado. Desde que su mujer lo engañó, se ha vuelto muy desconfiado. Mi hermano es demasiado confiado y es por eso que todo el mundo lo estafan y lo engañan. El último y el noveno es atento. El antónimo de atento es despistado. Los niños son muy atentos en la clase de español. No sé lo que le paso a ella. Ella es muy despistada, no? Entonces, esto es nuestro antónimo. Para ver el video, like my Facebook page y follow me en Instagram. At the rate Spanish for Indians. Keep watching and keep learning with dos minutos, por favor. Hasta luego. Adiós.